Vení, Karen, te tengo que mostrar algo, vení, vení. ¿Qué pasa, Michi? ¿Qué pasa? Vení, acompáñame, Karen, vení, pasamos a la oficina, vení, vení. ¿Ves algo raro? ¿Qué cosa? Mira, mira, Karen, no tengo comida, te lo estoy pidiendo bien. Dame de comer, después te quejas cuando te cago en la almohada, dale. Eh, Rodolfo, contame el secreto que dijiste, contame, contame. O en el otro día estaba buscando la tita de atún en la basura y encontré tintura roja, boludo. Karen se tiñe el pelo, no es colorada natural. No, boludo, me estás jodiendo. Ricardo, dame un besito, por favor. Ay, gracias, Ricardo, sos el amor de mi vida. ¿Qué haces, flaca? ¡Tómatela, tómatela, que Ricardo es mío, tómatela! Jorge, ¿me das ese pedacito de carnecita que se ve? No, dale, pero si no lo vas. ¡Dale! Afuera, Shoggy, afuera. Nadie se mete en la casa del Michi Guardián, Shoggy. Tómatela, Shoggy, nadie se mete en la casa del Michi Guardián, ¿me escuchaste? ¡Anda por allá, vamos, anda por allá! Uy, el motor está refundido, sí, hay que cambiarlo y los repuestos de esta moto son importados. Mínimo 8 o 9 latitas de atún y 4 o 5 pollitos. No, qué cagado. A ver, tengo que entregar este pedido, el 3.224 es acá enfrente. A ver, Michi Delivery, atendé. ¡No, el pedido! Ay, es la cuarta vez que me pasa esta semana. Ay, seguro me despiden de la Michi Chamba, seguro. ¡Michi Pringle, lleve su Michi Pringle! Edición limitada, gatito naranja, lleve su Michi Pringle. Ya te voy a agarrar, loro, te vas a ir a dormir la siesta, te vas a confiar y... ¡Sas! Te voy a agarrar y decís, hacerte el boludo. Mirá, Karen, soy Michi Styles. Le dije al peluquero que me corte como Harry, ¿qué te parece? Karen, apaga la barrupa, apaga la barrupa, Karen, por favor, apaga la barrupa. Escuchá, Jorge, escuchá, escuchá. Cuatro patitas, dos orejitas, una colita felicidad infinita. Ay, qué temazo, ¿no, Jorge? Voy a llegar. No vas a llegar, Michi, estás chiquito. Sí, voy a llegar. Ay, no, 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 yo que no sé. ¿Y pa', qué fue eso? Abrieron una latita de atún a 3 kilómetros a la izquierda. Ay, en la casa de Ricardo. Ay, Ricardo, maldito afortunado. Arriba los osos, Gil, abajo los tigres. Pará, Shoggy, pará. Calmate, Shoggy, estás re loco, hermano. Arriba los osos, Gil, los osos, mandan los tigres, ovedad, Shoggy. Vení para acá, Shoggy, vení para acá. Están roneando en la esquina, pensando cómo fui tan Gil. Ay, cómo te extraño, si a mesa. Arrorro, Tiaguito, dale, Tiaguito, andate a dormir, que quiere ir a ver los gruchimichis, por Dios. Ay, me pagan muy poco por esta chamba, muy poco. Mirá, Karen, soy el Michi Gorgon, el Michi Gorgon. El Michi Gordo sos vos. Ah, sí, vas a ver cómo el Michi Gordo te caga la almohada. Norma, un pollito, por favor, no te podés poner a cocinar pollito al lado mío y no darme. Norma, te lo pido, por favor. Dicen que los Michi Naranja estamos locos, re locos por los autos estamos. Despacito, Rodolfo, espera un poco, hacelo con amor, que le vas a hacer un agujero al motor, despacito. Michi, ¿te pasa algo? No, solo estoy sufriendo internamente, déjame tranquilo. Ay, qué paz y tranquilidad, no me voy a mover por nada en el... Ay, comida, comida, comida. Jueguele a la lotería del Michi, gana o gana, sale el 7, sí o sí, las 7 vidas del Michi. Dice que sale o sale el 7, sale el 7. Tomá, tomá vos, Gil, tomá vos, tomá. Jago, venja, paren de pelear, viejo, no ve que estoy haciendo la fotosíntesis, no te dejan tomar sol estos pibes. Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré, ahí está. Y Jorge, ¿qué te parece? Bastante bien para hacer mi primera chamba, ¿no? Che, bastante rica la luz, eh, bastante rica. Mis felicitaciones al electricista, Karen, ¿no? Atención, soy el comichisario, vengo a inspeccionar que le haya dado like y compartido este video. De lo contrario, me va a tener que acompañar a la comiausaría. A ver, a ver. Basta, Michi, ya comiste suficiente. No, yo digo cuándo es suficiente, yo digo cuándo es suficiente. Ay, quiero poner el rap de los Michi, no, quiero el rap de los Michi, no este tema, el rap de los Michi, poneme, Karen. Yo, yo también quiero, Rubén, dame un poquito, Rubén, acá abajo, Rubén, dame un poquito, estoy chiquito. Che, muy bueno el viaje, eh, te voy a poner 5 garritas en la aplicación, Chun-Li, hace mucho que trabajaste en Michi Uber. Pará, Ernesto, lo puedo explicar, lo puedo explicar. ¿Qué vas a explicar, que le diste like a mi hermana en Michi Instagram? Fue sin querer, te juro que se me escapó. Y también se te escaparon los fueguitos en las historias, ¿eh? ¿Te pensás que soy, boludo? ¡Karen! ¡Ja, qué buen video! Esa Karen es igual a tu señora, Jorge, como amas en cagá de risa los bruches Michi. Michi máquina de guerra, Michi máquina de guerra, Michi máquina de muerte, Michi máquina de muerte. Permiso, con permiso, dale, che, que estoy llegando tarde a la clase de historia felina, hoy daman el gato de Cleopatra y no me lo puedo perder, con permiso. Michi, después de 2 años nos volvemos a reencontrar, te extrañé mucho. ¡Marcelo, te re extrañé! Mentira, colgala, soy un gato, no tengo sentimiento, Marcelo, me chupás un huevo, a ver qué hay para comer. ¡Basta, Karen! No, Michi, tenés caries, te tengo que lavar los dientes. ¿Qué caries? Si el atuncito no da caries. Listo, ay, ve, Jorge, te dije que no iba a pasar nada. Vamos, muchachos, afuera, Juan Carlos, no te emociones como siempre. ¡Afuera, afuera, viejo! ¡Afuera, afuera, dale! Y listo, mi ratoncito, ahí está, ya estamos listos para viajar, Karen, yo soy mi ratoncito, no viajo. Vamos, escuadrón, lava Michi, vamos a lavarle los platos a Karen, hay que ganarse el atuncito, vamos, 1, 2, 1, 2. ¡Karen, filmame, voy a toda velocidad, filmame, córrete, Karen, córrete, dale, Michi, ¡ah! ¡Ale, qué pasa, boludito, ole, no puede con el Michi ladrón, no puede con el Michi ladrón, ole! Dale, Karen, basta de trabajar, hace 5 horas que estás con el Excel, vamos acá a saber los bruchimichis, dale, por favor. Rubén, te agarro la tarjeta, voy a comprar pavo del formiao con el código palito bruche de bengo. Y así termina este video de los bruchimichis, dale like y compartir a la mejor serie de videos de todo el mundo. ¡Los bruchimichis, ah, me pongo re loco! Y me está quedando bien el nuevo look, Miriam, es que Karen el otro día dijo que quería un gato esfinge, de esos sin pelo. Ahora va a tener su gato esfinge. ¡Pará, Karen, pará! Justo ahora querés hacer fideos, ¿no ves que estoy durmiendo en la siesta? Ahora, Dios mío, hacete algo en el horno, pedí delibrio. ¡Pará, Karen, pará! Tóquele la cabeza al gordo para la buena suerte, tóquele la cabeza, la cabeza al gordo, no la colita al gato. ¡Eh, eh, 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 paren, paren! Verónica, 80 veces te dije que el atuncito era para mí y no era para vender. Agarra y devolver al depósito, por favor, agarra la pala, Verónica, dale. Eh, Karen, pasame, pasame el bollito, pasame, dale que se fue el mozo, dale, que no te vean que no van a querer cobrar los dos cubiertos. Pásame, ay, qué rico. A ver, dame un poquito, tiaguito. Limón pediste, tiaguito, de todo lo gusto que hay, pediste limón. Ay, parecés tu mamá, que le gusta la menta granizada, qué asco. Karen, sacanos una foto que está a la Golden Hour, que estamos refacheros, así la subimos a michistas, grandales. Pará, Mariano, toca la nueva canción de Pablo Urucci, todo me chupa un huevo. A mí me chuparía un huevo si no me hubiera cortado la bolita a la veterinaria. ¡Tocá, tocá! Todo ya me chupa bien un huevo. ¡Florencia, te fuiste al recreo y me dejaste en la Michi Mochila! ¡Florencia, volvé! Ay, estoy a dieta y me comí cinco latitas de atún. ¿Por qué sos así, Jorge? ¿Por qué? ¡Habra un paso que viene Michi Batman! Ay, cómo me gusta Halloween, Karen, cómo me gusta. ¡Ah, qué olor a pata! ¿Cómo haces para dormir acá dentro, Esteban? Por favor, parece un zapato de cherno, mi das, qué asco. Fede a la derecha, Mariano a la izquierda. Yo la agarro que estoy en el medio. No se apuren, ¿se entendió? Entendido. No, dejame a mí, dejame a mí que yo, yo puedo. ¡Ah, Mariano, hijo de mil! Ah, felicitaciones, usted ha convocado al Michi del Jarrón. Le voy a conceder tres deseos. ¡Quiero tres deseos más, Michi! Ay, pero, Lacón. Come despacio, Michi, que siempre que comes helado se te congela el cerebro. Sí, sí, Jorge, dejame a mí, dejame. ¡Ah, ayuda! Eso, Karen, movimientos circulares, movimientos circulares. Bien, Valentina, uno, dos, uno, dos, como lo vimos en clase. Muy bien, chica, muy bien. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Soy el gato de los albaniles. Me tiré una cientita en el cemento y me quedé acá encerrado. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Ay, pero, Lacón. ¡Ay, Karen, dame el atuncito, dame el atuncito! ¡Pará, Michi, te lo pongo en un pote y pará! ¡No, qué pote, así nomás, que estoy cagado de hambre! ¡Ay, tengo más hambre que el chavo de noche! ¡Jorge! ¡Acá estoy! ¡Jorge! ¡Atrás tuyo, Esteban! ¡Jorge, ¿dónde estás? ¡Que estoy atrás tuyo, no me ves! ¡Jorge, Esteban, ¿dónde estás? No lo veo. ¡Ay, pero, Lacón! A ver, Rodolfo, pasame la llave inglesa. No, pará, se te rompió la válvula. Tenés que hablar con el Michi Consorcio, ¿eh? Yo no puedo hacer nada, tengo las garras atadas. ¡Karen, dale, que se larga a llover! Che, hay que sacar la ropa, pero todo yo tengo que hacer en esta casa, todo yo. ¡Dale, Fede, más rápido! Sí, Fede, meteles, sos una carreta. ¡Paren, muchachos, paren! ¡No ven que estoy chiquito, paren! ¡Ay, qué complicado que está esto! ¡Se me van a salir las semiaurroides! ¡Ay, tengo que comer más fruta! ¡Nah, no me digas que se quedó la Michimoto! ¡Te dije que no tenías que agarrar la Yamiau! ¡Había que agarrar la Kamiauzaki! ¡Te dije! ¿Sos fan de los bruchimichis? Entonces el auto de los michis tiene que ser tuyo. Dale like y compartí este video para ganarte el auto de los bruchimichis. El auto que no hace run run, hace miau miau. Soy un chino capuchino mandarín, din, din. He llegado de la era de Japón, pom, pom. Por fin, yo, el astro miauta, he finalizado la nave para viajar a miaurano. ¡No! ¡Hasta el atuncito y más allá! A ver, Karen, ¿tenés piojitos? ¡Tenés piojitos, Karen! ¡A ver, a ver! No, no, está todo bien. Bueno, hemos recibido la Michi alerta de que en esta casa hay 5 kilos de contrabando de whiskas ilegal. ¿Cierto, Domingo? Sí, mi comandante, les caerá todo el peso de la ley a esos bandidos. A ver ese potito, Michi, a ver, a ver. ¿Qué me tocas el potito sin mi consentimiento? Primero me cortan la bolita y ahora esto, che. Michi ascensor, gracias. Hasta planta baja, por favor. ¿Michi, estás llorando por la cebolla? No, estoy llorando por la gata persa que me dejó por un ciamete extraño, ya que le... Pero dale, corre, 5 yardas, tenés que correr, pedazo de muerto. Yo después de 5 latas de atuncito corro más rápido. ¿Cómo que se muere DiCaprio en Titani? Jorge, pero si en la tablita entran los dos tranquilamente. ¿Por qué se muere DiCaprio en Titani? Ah, bueno, mejor ponelo a bruchimichi. Jorge, dejate de joder. Mirá, mamá, soy un miaurrito. Karen me hizo un miaurrito, un gato hecho burrito. Sí, ya te vi, Chaguito, muy lindo, muy lindo. Una monedita para el Michi, gracias, señorita. Estoy en situación de pescado podrido, gracias, señor, gracias. Bueno, sin tocar, che, sin tocar que soy pobre, pero no soy tu peluche, viejo. Tengo todo lo que quieren las gatas, jamón, atuncito y piedritas caras. Dale, Karen, mueve el toto, dale, dale. Raúl, basta, boludo, no mueva la rama que nos vamos a caer. Raúl, para, para, Raúl, que no... Ya, güey, por favor, aaaah. ¿Pero qué te dije, Ernesto? No imprimas imágenes, que después te gastás toda la plata en los cartuchos y no tenés plata para el atuncito. Para, Michi, para. Papi, bailamos el chacalito. No, no quiero bailar el chacalito, Tiaguito, dejá de romper los huevos. Comenzamos el Michi Tour, a la derecha tenemos la playa donde el gato de David Beckham hace su necesidad. ¡Wow! Las piedritas más grandes del mundo, este Michi Tour está buenísimo. Bueno, clase, hoy vamos a repasar los bruchimichis del 1 al 34, así que espero que hayan estudiado. Pregunta, ¿qué mejor, pollito o atuncito? Justifique su respuesta, vamos, vamos. ¡Ay, no, 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 no! ¡Karen, cómo vas a traer esta muñeca a la casa que no viste en las películas! ¡No viste en las películas, Karen! Tranquilo, Ricardo, no mires abajo, no mires abajo, Ricardo, no mires. Ya termino, Víctor, ¿eh? Un poquito más, Víctor, dejame un poquito más. Bueno, Karen, basta, ya estás maquillada, ahora poneme a mí. Poneme, poneme que a la noche tengo una cita con un siamés, poneme. ¿Qué carajo? ¿Qué clase de brujería es esta? ¡Karen, no puedo salir! ¿Qué clase de brujería es esta? Fuiste vos, Valen, no, seguro fue el gordo Valen. No, yo no fui, se lo juro, chicos. Mirá, Karen, este es mi Airbnb que alquilé está buenísimo. Hasta atuncito al inclusive tiene, mirá. Salé, Karen, que estoy durmiendo en la siesta, no moletes. Salé, Karen, que estoy durmiendo en la... El último a mi autini y me vuelvo para casa, muchachos. Te volvés a meter con mi amigo el sapo Pepe y te fajo, Bobby, te fajo. ¿Me escuchaste? Con el sapo Pepe no. Ay, Pepe, cualquier cosa me avisás. No vemos, amigo. Este no, este tampoco. Pero ¿dónde están los gruchimichis, viejo? Quiero ver los gruchimichis, viejo. Che, viejo, estoy tocando este fa sostenido hace media hora y no suena. Karen, este piano que me compraste vino fallado. Tenue, encendido, apagado. Tenue, encendido, apagado. Tenue, encendido, pará, Karen, que vas a romper la michilamparita. Jorge Gutiérrez, encargado de la distribución de las piedritas. Raúl Jiménez, supervisor del atuncito. Mucho gusto, eh, mucho gusto. ¿Y Eterrancio quién es? Tómatela, vos. Saludá al humano, Roque, no seas irrespetuoso. Está bien, está bien. Roque Fernández, cagador de almohada. Mucho gusto. Hola, amigos, pececitos. No, no me tengan miedo, boludo. Soy vegano, no lo voy a comer, soy vegano. Y me encanta buscando a Nemo. Así que te compraste un celular nuevo, Karen. Oh, pero qué lástima. Mira, justo está donde me quiero sentar. Ups, sí. Ay, no, es el espíritu anti-michi, es el espíritu. Ay, no, tendría que haber jugado a la miña ouija. Ay, Dios. Tiene que estar por acá, Rubén. Te digo que el atuncito no va a la heladera, boludo. Uy, pero lasco. Chao, nos vemos en Michi Dine. Karen, lo puedo explicar, eh, lo puedo explicar. Te amo, Visa. Quiero ser tu michi, Visa Rap. Karen, decíle a tu amiga que enfoque el escenario, que no se enfoque a ella, la boluda. No, Karen, pará, Karen. No, Karen. Ay, por favor, Karen, esta es la comida más rica que comí en mi vida. Te amo, Karen, te amo. No, 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 así no se toca, Karen. Ay, déjame a mí, déjame a mí. Escucha, escucha. Yo puedo, Jorge. Yo, yo puedo. No, no puedo, Jorge. No puedo, Jorge. No puedo. Eh, ¿cómo que el atuncito subió tanto y el sueldo de Karen se devaló un 22%? Ay, maldita inflación. Este país se va al carajo. Buen día, Karen. Desea que le haga un caramel miau gato o un gato chino. Ah, claro, así, si amasa. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, claro. Uy. Bueno, bueno, listo. Ahora a trabajar, a trabajar. Bueno, una más, una más. Una más. Uy. Chófer, chófer, apures el motor. Que en esta cafetera no morimos de calor. Dale, viejo, pisalo, dale. Che, ayer vi a tu hermana en la bruchimichi, está linda. Eh, ¿qué anda mirando a mi hermana, Matías? Te voy a contar. No, solo digo que está linda, Jorge, nada más. Mi hermana para vos tiene bigote, ¿me escuchaste? Bueno, tendrá bigote, pero está linda igual. Hijo de mil. Damas y caballeros, es mi deber informarle que este bruchimichi se ha acabado. A favor de darle like, comentarlo y compartirlo. Michi, saludos cordiales. Hasta luego. Uy, qué bueno que está el platito, Ed. Cuidado, Esteban. Ay, chile, muchachos, me pasó de nuevo. Obvio que te pasó de nuevo. Siempre que querés jugar con el plato te pasa lo mismo. Se hace un boludo. Ahora te vas a quedar encerrado un ratito. No, no seas malo, muchachos, te ayudas. Y yo pienso que un jean clarito chupinado te puede quedar muy bien, Jorge. A ver, vos sos XL, anda al Michi probador y ahí te lo paso, ahí te lo paso. Miau, chachos. Ahora me vuelvo a Michi ilusionar. Rodolfo, muévete, me estás ocupando toda la cama. Mentira, no ocupo nada, Jorge. ¿Cómo que no? Estás en tres cuartos de cama, yo tengo un cachito así. Sí, Rodolfo, gordo, lo liro, Karen, decíle, ¡ah! Ay, a ver cómo le queda el gorrito de cumpleaños al Michi. No, 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 el gorrito de cumpleaños, ¡no! Ay, vas a ver cómo le queda mi caca a tu almohada, Karen. Ya han pasado 666 días y todavía nadie se dio cuenta de que soy el gato del infierno. Che, ¿dónde está el libro de cómo conquistar gatitas? Silencio, señor, que esto es una Michiteca. Sí, esos miaudes considerados de su parte, señor. ¿Y libro de la bruchimichi no hay? Bueno, bueno, perdón, perdón. Es un pájaro, no es un avión, no es Super Michi, defensor del atuncito y protector de las piedritas. ¡Super Michi! ¿Qué es ese ruido? ¿Quién anda ahí? ¿Michi? ¿Sos vos? ¿Qué haces ahí? Sí, Karen, soy yo, pero solo estaba verificando que esté todo en su lugar. ¡Está robando comida, Michi ladrón! ¡Vení para acá! Es que me agarro un antojo de madrugada. ¡Pará, Karen, pará, pará! Lo lamento, Bobby, el que se fue a Sevilla perdió su silla. Ahora en mi cama, ahora en mi cama. ¡Pará, Bobby, pará, en mi cama! ¡Ernesto, déjame salir, déjame salir! ¡Ernesto, todo bien con que me lleves en el bolsillo, pero no te tires pedo, boludo, no se puede respirar! ¿Qué comiste, porotos? ¡Michi, a comer! ¡Ay, comida, 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 comida! ¡Ay, por Dios, tengo más hambre que el chavo del ocho! ¡Ay, comida, comida! Mirá cómo bajo las escaleras a toda velocidad. ¡No, para, boludo! ¿Está bien? Sí, me quedan seis vidas. Eh, ya es la hora de despertarse para cinco minutos más, Karen, cinco minutos más. Ay, historia es la peor materia de la Michi escuela, viejo es aburridísimo. Acá me importa el gato de Cleopatra. Ay, preferiría que me corten las bolitas de nuevo. Che, Matío, no me gusta este barrio, parece peligroso. ¿Por qué no volvemos a casa? ¡Eh, Michi, tenés hora! ¡Uy, pero la con... ¡No, Jorge, la rayada no! ¡Somos lisas! ¡Somos lisas, Jorge, boludo! ¡Ay, me quedé atrapado, Jorge! ¡Me pasó de nuevo! ¡Ay, por favor, que me toque Michi Fintor! ¡Que me toque Michi Fintor! ¡Ay, me llega a tocar Raben Miau! ¡Y me muero, me muero, eh! Karen, ¿qué te pensás? ¿Que soy boludo? ¿Que no voy a poder abrir la puerta porque le pusiste dos cucharas? ¡Soy el Michi cerrajero, Karen! ¡Cuidado, Miki! ¡Cuidado que Ernesto prende el auto y su abuelita, eh! ¡Te vas a comer queso con San Pedro! ¡Tenés cuidado, amigo! ¡A ver la bolita del Michi! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Déjame tocar la bolita sin mi consentimiento! ¡Karen, te voy a hacer un hilo en Twitter! ¡Te voy a hacer un hilo en Twitter! ¡Mua, te amo, Yumi, te amo! ¡Mira, mis amigos dicen que no me puedo enamorar de vos porque sos hecha de píxeles! ¡Pero ellos no entienden el amor lolero! ¡Te amo, Yumi, te amo! Che, Mateo, ¿me puedes prestar algo de plata? ¡No, no, no! ¡Plata no tengo, plata no tengo, plata no tengo, plata no tengo! ¡Ratonazo! ¿Qué te me haces, el amigo, Rubén? ¿Te pensás que no me acuerdo que me cortaste la bolita? ¡Tómatela, tómatela, tómatela, Rubén, tómatela! Te prometí que me ibas a pagar la vez que no me cambiaste las piedritas, Rodolfo. Nos vemos en la próxima vida, Rodolfo. ¡No, Michi, pará, pará! Miren, muchacho, estoy enorme. Miren cómo mi agua está dominada, amigo. Nunca podés, Jorge. Sí, siempre te termina ayudando. ¡No, yo puedo! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, yo puedo hacer la... ¡No, Karen! ¡Yo puedo, dije! ¡Yo puedo, Karen! ¡Porque no puede! ¡Papi, puedo subir, puedo subir! Salí, Tiaguito, todo el día pegado a mí como un chicle. Cinco minutos en paz, dejáme, viejo. Ay, ¿por qué no me cortaron las bonitas? No me toqué la patita, no me toqué la patita. ¡No me toqué la patita, te dije, Karen! Che, Ernesto, pasame un cepillo. Mirá lo que soy. Dios mío, parezco Chihuacca. Pasame un cepillo, Ernesto, dale. Che, córtenla con Vivaldi y toquen algo de Michioven. Ludwin, van Michioven. Eso es miausica. Ay, sí, miausica para mis oídos. Uy, boludo, me quedé dormido, me repasé. Bueno, que Karen me venga a buscar a la terminal. Ay, Karen, fíjate cuando ponga la ropa a lavar, viejo, que estaba yo adentro. Ay, nunca más duermo adentro de un suétero. ¡Mami, mami, mami! ¡Salí, Tiaguito, dejá dormir la cesta! Buenas noches, Rubén. Eh, Ricardo, ya te vas a dormir, pero es tempranito. ¿Qué, no te quedás a ver el nuevo de la bruchimicha? No, me estoy tomando un michuver a la cama porque estoy detonado. Me comí tres latitas de atún, no puedo más. Mañana me contás cómo estuvo, eh. Ay, ya estoy grande, ya estoy grande. 94, 95, 96. Dale, Jorge, no pain, no gain. Dale, dale. ¡Salí, Karen, que me acabo de lamer. Estoy todo limpito y vos me venís a tocar con esa mano gracienta. ¡Salí, Karen, que me acabo de limpiarte, dije! ¡Pobrecito, mira cómo dejaste a tu hijo, Bobby, está temblando! Ay, tranquilo, Bobby Jr., acá está el tío Michi. No pasa nada, no pasa nada. Ay, le ladraste muy fuerte, Bobby. No sos un perro, sos un monstruo. Bien, Verónica, genia, Camila, grande, Florencia. Bien, Esteban. Ponele voluntad, Jorge. Ponga sus iniciales aquí, aquí, por favor, y su nombre y apellido. Ponga sus iniciales aquí, aquí, le dije, por favor, y su nombre y apellido. Iniciales aquí, aquí, che. Ay, Esteban, pusiste el nombre y el apellido donde dice nombre y en apellido. No pusiste nada. Siempre hacé lo mismo, ahora tengo que hacer todo el contrato. ¡De nuevo, Esteban, carajo! Florencia, boludita, boludita. ¿Qué me mirá? Yo no fui, eh. Yo no fui, ¿qué me mirá? Eh, pará, Santi, me está llenando la cara de leche. Pará, pará. No, no quería decir eso. ¿Qué estás filmando? No, no me quemé, no me quemé. Buen día, Micho Oficina. Ah, Gladys, cancelame la cita con la veterinaria que hoy tengo mucho trabajo y quiero pollito para el almuerzo. Michi, jefe, ¿para cuándo un aumento? Un aumento, cuando agarré la pala, Ernesto. Michi, señor, que estás en el cielo, santificado sea tu atuncito, líbranos de las piedritas usadas y de la castración en la veterinaria. ¡Me aumenta! ¿Puedes dejar de joder, Jorge? ¿No ves que estoy comiendo? Dejá de ser tan curioso, Jorge, por Dios. Ay, casi la agarro, casi la agarro. Basta, tiaguito, mi cola no es la sortija de la calesita, nena. Michi, ¿qué haces durmiendo en la heladera? Y bueno, Karen, estoy cagado de calor. ¡Karen, está nevando! ¡Mirá, Karen, es un Michi Milagro! ¡Está nevando! ¡Te dije, Jorge, que había que rajunear el colchón! ¡Los Michi Dioses nos han bendecido! Michi, ¿vos te comiste mi lápiz labial? Yo no. ¿Karen, qué te hace pensar eso? ¿No? Jamás podría cometer semejante atrocidad. No, no, no. ¡Ay, me duele! ¡No me importa, Valentín! Si yo te llamo a comer, venís a comer. Estaba viéndolo, bruchimichis. Apareció mi amigo Mateo. ¿Pero qué bruchimichis, Nicocho Cuarto? Vas a ver cuando llegue tu papá. ¡Karen, dame la carne, que tengo más hambre que perro de un ciego! ¡Ay, primero me pone la gorra naranja hasta de boludo y ahora no me quiere dar la carne! ¡Dale, Jorge, como te enseñé! Cemento ladrillito, cemento ladrillito, que esto no es Minecraft, es la vida real. A ver, la espátula. ¡Jorge, te dije la de hierro, no la de metal! ¡Ay, esto se va a quedar a pedazos! ¡Karen, me dijiste que íbamos a tomar un heladito! ¡Esto te parece un heladito! ¡Ay, mentirosa, hija de mí! ¡Ay, qué sueño que tengo, carajo! ¡Qué sueño que tengo! ¡No, Raúl, no boteces, Raúl! ¡No, pará, Martín, que yo también voy a botezar! ¡A ver, el michi enaná! ¡Mirá el michi enaná! ¡Ah, Raúl, sos el michi piña! ¡Ja, ja, qué boludo! Te volvés a reír y yo te voy a llenar de piñas, Ernesto. ¡Dale, izquierda, derecha, izquierda, derecha! ¡No pain, no gain! ¡El oro de las michi olimpiadas va a ser mío! ¿Vos le diste like a mi señora el michista? Eh, no, no, Marcelo, te juro que no, estás equivocado, boludo. Tranquilo, muchachos, no se peleen, son amigos de toda la vida. Sí, pero este te quiso chamullar, que qué lo lees el culo a mi señora. Vos no sos un gato, sos un buitre, salí de ahí, salí. No, se acabaron los bruchimichis. Me pongo re triste cuando se acaban los bruchimichis, boludo. Ahora queda esperar un par de días hasta el próximo. Michi, ¿qué haces acá escondido? Me escondo porque los gatos del barrio se ríen de mí porque soy diferente. ¿Qué, porque estás gordito? ¿Qué, no, porque tengo los ojos de diferentes colores? ¿Cómo que estoy gordito, Karen, hija de mil? Por favor, papá, déjame subir. No, Tiaguito, ¿por qué no viniste a comer cuando tu mamá te lo pidió? Porque estaba jugando un juego online, papá, y no se puede poner pausa en un juego online. Bueno, está bien, Tiaguito, dale, subí, pero dejá de jugar a los jueguitos que vas a quedar medio boludo. Ay, por favor, qué pido. Ay, mirá qué lindo el Michi, filmalo, filmalo. Eh, vos, humana, ¿qué me filmás y me consentimiento? No, no, para, Michi, tranquilo. Quedate quieta, Joana, que ya termino, quedate quieta. Dale, Ernesto, cinco horas para hacer la pintura. No se apura el Michi Artista, un poquito más y voilà, ¿qué te parece? Ah, pero vos sos un hijo de mil... Eh, eh, ¿qué haces, Karen? Es mi agua esta, tómatela, tómatela. ¿Qué, cari, cari? Pará, pará, Claudio, ¿qué haces? No rompá los huevos. Tomá, salí, Claudio, salí. Quedate quieto, Claudio, que estoy comiendo. ¿Qué, cari, cari? Bueno, jodete por boludo. Karen, me enteré que hay gente que ve lo bruchimichi y no le da like ni lo comparte. Y cuando pasa eso no lo puedo soportar. Cortá, Karen, cortá. Ay, qué gente horrible. Ay, cómo me gusta el olor a pata. Ay, nací por mi mami y moriré por el olor a pata. Ay, seguí siendo Taku, Jorge, qué rico. Ña, ña, ña. Pará, Valentín, nos estás haciendo quedar mal a todos los gatos naranjas. No me importa, los gatos naranjas vamos a dominar el mundo. Van a ver, van a ver. Karen, me tenés que cortar las uñas. Mira lo que son, parecen pesunias de vaca. No, deja, mejor me las como yo que vos tenés un olor a culo en la mano. Michi, mañana te vacuna el veterinario. Nah, déjate. Qué Michi, hijo de puta. Es un cabernet michiñón del 2004, tiene un aroma a dulcita. Melier, boludo, callate. Eh, Karen, no filmo mi vergüenza. Me cortá la bolita si después me la querés filmar, decidíte. ¿Dónde está el Michi? Acá estoy, Rubén, acá. A ver, ¿dónde está el Michi? ¿Qué acá estoy? ¿El Michi dónde está el Michi? Pero la con... 501, 502, 503. Ay, con esto tengo que salir en los bruchimichis. Sale cada boludo, tengo que salir en los bruchimichis. Eh, ¿quién fue? Juan Carlos, ¿fuiste vos? No, fue Tiaguito, fue Tiaguito. ¿Qué, Tiaguito? Siempre le echan la culpa al pobre pibis. Y los que se cagan son ustedes, gato pedorro. Pobre Tiaguito, nunca se... Oh, y ese sí fue Tiaguito, eh. Ay, por Dios, Tiago, te cagaste y no de risa. Ay, Dios. Cambiame las piedritas, dale. Si yo no puedo hacer caca limpia, vos tampoco. Dale, Karen, cambiame las piedritas. Otra vez con la novela de la tarde, Karen. Poné brekinba, dejate de joder. Ya lo vimos 80 veces. Poné brekinba, Karen, poné brekinba. Ay, por Dios, mi humano duerme como morza. Dale, humano, despertate. Dale, Michi, no habrá la cortina. Dejá de joder, que gato rompe huevo. ¿Cómo rompe huevo, ah? Rompe huevo, vas a ver cómo te cago la almohada. Ay, pero qué ganas de tirar este vaso. Ay, pero si lo tiro, se va a romper y Karen se va a enojar. No, pero se ve resistente. Ay, aunque dice mad en China. Ah, que se va a romper. Uy, se rompió. Así que soy un rompe huevo, humano, ¿no? No, 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 pará. Así que soy rompe huevo. El otro día me lo dijiste, toma, ahí tenés tu rompe huevo. Ahí tenés Jorge, tirá. Mira que te como, hermano, eh. Mira que te como, el Michi Artero. Ay, mi cabeza. Michi nuestro que estás en las piedritas. Por favor, te lo pido comprarle una pelotita de básquet a Jorge. Es la cuarta vez esta semana. ¿Y ese ruido? ¿Qué haces acá, Michi? Vengo a verificar que te bañes. Dale, metete en la ducha o estás pumburoso. Ay, che, Karen, achicaste el cuadradito. No paso. Ay, no tendría que haber comido esa lata de atún. Coca, pero no escuchaste lo que dijo el bicho. Agua, Karen, agua. Ay, a ver que Michi me toca. Ay, mira, Michi, me tocaste vos. Ya te dije que no me paré, guarda. Danos hoy nuestro atúncito de cada día. Perdona a nuestros rajunios como nosotros perdonamos a los que nos rajunian. Ay, Karen, por favor, pon un aire acondicionado. Te lo pido, por favor, Karen. ¿Qué? ¿Que Usain Bolt quiere correr una carrera conmigo? Bueno, a correr, a correr. Tomá, Usain Bolt. Tomá. ¿Qué haces, Ernesto? ¿Otra vez viste a Star Wars y te querés Darth Vader? Salí, Ernesto, que te voy a cagar mordiendo. Salí, boludo. No nos dejes caer en la tentación del alimento balanceado de mala calidad. Y líbranos de los perritos. ¡Miau! Llegó KFC. Karen, fuertes caricias. Vamos, Karen, dale. Chao, Jorge. Mañana paso a buscar el filé de merluza. Nos vemos. Dame, Karen, dame, dame la mano. Karen, ¿qué haces? Karen, no, 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 el tubo de nuevo. No, no vuelvo a confiar en vos. Mirá lo que soy, parezco sordón de los Power Rangers. Ay, qué lindo porquito. Los porquitos y los gatitos somos amigos. ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¿Por qué le pega al porquito? Ay, este tiaguito está re loco. Dejá de trabajar y hacerme mimito. Dale, Jorge, metele que te ve en la cámara. Sí, Ernesto, yo distraigo al de la caja y vos de la de seguridad. Dale, dale, meteme. Hoy se come, familia, hoy se come. Ah, Michi, mirá, me compró unas medias en las que apareces vos, mirá. Sí, vale, pero están todas crocantes. ¿Por qué están crocantes? Ah, me tocó una Karen de Latinoamérica. Arre pobre, yo quiero platita, 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 platita. ¡Ole! ¿Qué mirá, Bob? Anda para allá. Tomá, que no te metá con el Michi Canet. ¡Pará, Valentina, pará! Dejá de saltar, que me quedan tres vidas nada más. Karen, otra vez me agarró la tortícolis. Karen, ¿qué tendencia boluda estás haciendo ahora? Por favor, que cringue. Mejor sigan a Pablo Bruchis o Bruchimichis. Ay, ¿cómo te voy a cagar la almohada, Karen? ¿Cómo te voy a cagar la almohada? Me engañó con un siamé, Karen, con un siamé. ¿Qué tiene un siamé que no tenga yo? Mirá, Fede, soy Tony Hawk. ¡Un boludo! ¡Toni Hawk, un boludo, un boludo! Uy, este gatito es tan fachero, pero mirá qué pelaje, qué oreja, qué lindo que es, qué fachero. Collar guchilito pa' acariciar, me quiere el amichito y qué ronroneo. Uy, vine buscando cobre y encontré oro, familia, hoy se come. Mi chichancla, mi chichancla. ¿Qué? ¿Porque el siamé tiene ojos celestes y pelito blanco? ¿Qué poco vale más que yo que que soy callejero? ¡Déjate joder! ¡Pásame el helado, Karen! Uy, no hay nadie. Uy, perdón, Jorge, no te vi. No, Mariano, te tenés que hacer un desmechado acá. Hacele caso al michi estilista. O si no, decirle que te corte turro, sí, bien turro. ¡Ayuda, Karen! ¡Toy chiquito! ¡Toy chiquito! ¡Ay! ¡Ayuda, Karen! ¡Toy chiquito! ¡Ay, estoy chiquito! ¡Ah, dejá, Karen! Toy que ronroneo, mi pelaje está re bueno. Toy que ronroneo, el michi lo hizo de nuevo. Toy que ronroneo. No, Jorge, esto está tapadísimo. Pásame la sopapa que va a matar un rato largo. Te dije que no te afeites y tires los pelos en la canilla. Te dije. Más abajo. No, ahora más arriba. Ay, Ernesto, ¿no ves un carajo? Dale, este es un suéter, no es ingeniería nuclear. Ponele voluntad, dale. Dale, dame un besito, dale. No, me duele la cabeza, Jorge. Dale, un poco de cuchicuchi, dale. Ahora no, me duele la cabeza, te dije. Ay, Raúl, te apunto un francotirador. Ah, mirá si me voy a apuntar un francotirador, boludo. Te apunto un francotirador, corre. Karen, tenemos que hablar. ¿Por qué le diste like a la foto de ese gatito en Instagram? Ay, a las 3 de la tarde tenés que pasar la aspiradora. Karen estaba durmiendo en la siesta. Bueno, bueno, Fede, bueno, bueno. Ya sé que estás feliz. Pará un poco, que estoy abajo. Ya sé que estás feliz, pará. Ay, dale, Tiaguito, dormiste de una vez. Que tengo que usar las piedritas, dale. Pero 3 horas buscando la película y se queda dormida. Siempre me hace lo mismo. ¿Qué dijiste? Nada, mi amor, nada. Estará buena la peli, estará buena. Ay, álgebra, lo odio, odio, álgebra. Ay, mañana decí que la tarea te la comió el gatito. No, no, otra vez llorando, no. Ay, qué hago. Comprate pañuelitos. Karen, compra pañuelitos, ratona. Che, Karen, ¿se puede quedar a dormir mi amigo Jorge? Saluda a Jorge. Hola, señora Karen. Es buenito, no hace nada. Dale, Karen, dale. Ahora no puedo, Ernesto. Estoy ocupado. Che, qué linda que estás, muñequita de jengibre. Querés que te lave el cuerpito con agua y con jabón, ¿eh? Tío, Valentín, no bajás su muñeco. Sos horrible. Los michis del barrio me decían que vos eras un manco, pero no pensé que tanto. Ay, por favor, sos un boten fácil. Valen, dale, mandá otra, mandá otra. ¿Qué es ese ruido? Es una bolsa, es una bolsa, es una bolsa. Bueno, basta, Karen, basta. Salen, salen. ¿Qué haces? Sergio, me tiene que acariciar a mí todavía. La vas a espantar, boludo. Eh, Sherry, mirá que te como, ¿eh? Vení, Sherry. Mirá que te como, Sherry. No, 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 para ahí. En una joda, Sherry. En una joda, Sherry. Karen, dame un abrazo. Dame un abracito, Karen. Dale, dame un abrazo, dale. Sí, al fin me salió la Willy. Me salió la Willy, Karen. No, 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 no. ¿Vos sos mi papá? Eh, no, no, no. Me tengo que ir a comer cigarrillos. Me tengo que ir a comer cigarrillos. Me tengo que ir a comer cigarrillos. ¡Ah! Bienvenidos al Michi Club. Hoy tenemos dos por uno en Miaukiri y en Perbeza. También toca el DJ Michi Rap. Michi Club, donde vienen las gatas más perras y van a pasar una noche de pelos. Eh, eh, ¿qué me toca? La pancita, Karen. Primero me decís que me parezco al señor Champa y ahora esto. Ay, ¿cómo te voy a cagar la almohada? Ay, ¿cómo te quiero, Michi Prima del Norte? ¿Cómo? ¿Qué haces, Karen? Ah, no, estamos probando acá con mi prima el lavarropa. Muy cómodo, eh. No, no estamos haciendo nada raro ni Norte. Ay, no, un poquito más arriba, Bobby. Un poco más. Pará, Bobby, pará. Me está cagando palo, Bobby. Ay, Dios, sos un perro haciendo masajes. ¡Sos un perro! Tranquilo, Tweety, somos rivales, no enemigos. Sí, vení que no te va a pasar nada. Vení, acércate un poquito, acércate. Dale, Karen, prende el aire que me cago quemando. No, no puede hacer tanto calor. Salí la gartija de mi cuadrito. No, mi cuadrito, mi cuadrito, Karen. Se acata poronga, Carlos. Pone la bruchimicha, se ve la bruchimicha, no se ve nada, Carlos, nada. Arrodillense ante el Dios, Michi, abridor de atuncitos y liberador de piedritas. Denle like y compartir este video o conocerán el poder de mis garras. Pará, Bobby, que quiero dormir la sieta. Pará, Bobby, que quiero dormir la sieta. Siempre me va a hacer lo mismo, perro hijo de mí. Hola, somos el ramito Michi Bebé. ¿Quién pidió un ramito Michi Bebé, che? Ay, Karen, esto de hacer ejercicio no es para mí. Trae los primeros Michi auxilios, los primeros Michi auxilios. Pedí tres deseos, Michi, dale por tu cumple. Tres deseos, cagarte la almohada, cagarte la almohada y cagarte la almohada. Eh, Karen, vení que la vecina está de nuevo con el sodero, vení, vení. Karen, agarrá las piedritas y comprá el atuncito de marca. No, el de marca, no, el barato, no, Karen, el de marca. Ay, qué ratona que sos, Karen. Epa, epa, ¿qué pasó ahí, Karen? ¿No sabés que pude escuchar una latita de atuna 5 kilómetros a la redonda? Dame un poquito, dale, dale. Tenés que tomar agua, Ernesto, te la pasás tomando vino y después me pones el atuncito en las piedritas. Tomá agua. Ah, no debe estar tan caliente, Karen, exagüera. Ah, ah, me cago quemando, me cago. Desde que saliste en los bruchimichis te la recreé, Jorge. Sí, boludo. Eh, suélteme, tiran envidia porque soy famoso. Eh, qué le pegás a Jorge, aquí, tireme envidia de mí, envidia. Con orejita de conejo saliste, boludo. ¡Furro! ¡Furro! Eh, humano, me parece que te perdiste, eh, una monedita para el atuncito. ¡Humano, te regalas! Eh, alta llanto, humano, eh, comprar un atuncito para los michis que están privados de su libertad. Dale, humano. Dale, humano, que no te hagas nada, humano. ¡Me vas a cambiar las piedritas, Jorge! ¡Me vas a cambiar las piedritas, Jorge! Yo te agarro y te como en dos patis, Bobby. ¡Ay, para, era joder, era joder! ¡Sale, Valentina! No ve que estoy durmiendo en la siesta, salé. Vamos al parque un ratito, Michi. ¡No, no quiero salir, Karen, no quiero! Dale a conocer otros muchos, soy introvertido, me da ansiedad. Cuidado, tiaguito, que voy a pasar, eh. Cuidado, tiaguito. Ay, explotando pompas de jabón, madurá, Enrique. Madurame esta, boludo. ¿Qué pasa, Karen? ¿Qué? ¿Nunca ha visto un Michi con bigote? ¿Nunca ha visto un Michi con bigote? Ay, Karen, ¿me puedes sacar el rollito de la cabeza? Dale, que después salgo a los bruchimichis. Se me cagan de risa los pibes. Después te quejas cuando te cago en la almohada. ¡Sácame el rollito de la cabeza! Bueno, no creo que Karen se dé cuenta si le falta un chorizo. Ah, ya fue. Ay, cómo me gusta el chorizo, qué rico, cómo me gusta. ¡Eh, albeja le gusta el chorizo! ¿Qué? No, no quería decir eso. Ay, me escucharon a los pibes del barrio. Ahora seguro salgo a los bruchimichis, pero la con... ¡Abrí, Karen! ¡Comida, muchachos! ¡Vaya, Karen, que me cago de hambre! ¡Eh, chócate primero! ¡Chócate primero, correte! ¡Tale, Marta, déjame comer a mí que vos estás gordísimo! ¡Correte, gordo, lolero, correte! Che, Marianito, ¿no me das un poquitito de tu pisita? Se ve muy rica y vos sos una gran persona y... ¡Ah, ratonazo, hijo de Remi! Dale, toma agua, Valentín. ¡Ya no quiero más agua, María! Mucha tuncita y poca agua vos, toma agua. Ay, mira el Michi, está enojado como el peluche. Sí, vos reíte, Karen, que yo te voy a cagar la almohada y el peluche, vas a ver. A ver, Ernesto, a ver... Eh, le falta un poquito de ferné, Ernesto. Hacelo con más gana, le falta ferné. Bueno, Bobby, pará, pará, Bobby, que con esa lengua le chupaste el culo a todo el barrio, pará. ¡Es un pájaro, es un avión! ¡No, es un Michi! Karen, ya te dije que el aceite para la milanesa tiene que estar caliente. ¡Ah, me cagué quemando! ¡Está caliente, está caliente! ¡Michi, Michi! Pará, loro, boludo, que estaba durmiendo en la siesta, ya sé que puede decir Michi. ¡Michi, Michi! Está bien, anda para allá, Bobo, anda para allá. ¡Eh, muchachos, salió el nuevo bruchimichi, me acaba de salir la notificación! Muchachos, vamos a ver el nuevo bruchimichi. Dale, loco, todo el día durmiendo, agarren la Michipala, agarren la Michipala, manga de vagos. ¡Ay, Mati, qué manco que sos, por favor! ¡Pum, rayada 1, pum, rayada 2, pum, la negra, listo, jeje, Mati, NT, NT. ¡Ay, busca, busca, tiene que haber queso por acá, tiene que haber queso! ¡Que no, Jorge, ya te dije que no hay un queso escondido, es solo olor a pata! ¡Ay, por Dios, está en toda la media crocante, toda la media crocante! ¡Uy, Karen, qué buen vino! ¿Este es un Miaulbeck o un Cabernet Michiñón? ¡Ay, qué buena que está esta sesión de spa! ¡Karen, pepinillos en los ojos y la máscara exfoliadora, por favor! Yo le decía, mirá la bruchimichi, que está buenísima. Anda para allá, robotino, no rompa los huevos. Bueno, como te decía. ¡Ay, hace una hora que estoy en la sala de espera, viejo, ni una Michi Revista me dieron! Estoy perfumado, limpito, con una rosita. ¡Ay, por favor, si no la pongo con esto, me muero! ¡Eh, qué, 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 mira! ¿No ve que me estoy baneando? ¡Pagina asqueroso, tómatela! ¡Ay, por Dios, controla el agua con el cerebro! ¡Mirá, mirá! ¡Ay, soy como Aquaman! ¡Aquamichi, soy Aquamichi! ¡Karen, vení a filmarme, que los pibes no me van a creer! ¡Ay, voy a salir a los bruchimichis! ¡Voy a salir a los bruchimichis! ¡Ay, voy a salir a los bruchimichis!